...perrera, esta vez se llama El Paraíso, es una perrera que está en la carretera de Chinchón junto a las lagunas y muy diferente es su situación, ya que se encuentran con verdaderos problemas para dar de comer a más de 100 perros. El Paraíso es un centro de acogida de animales que lejos de parecerse a su nombre, se ha convertido en el hogar de casi 100 perros gracias a la fe y el trabajo de un matrimonio que lleva más de 25 años cuidando de animales abandonados. Nosotros es que cuidamos el animal, o sea que los que tenemos, si están malos, incluso pues debo, sí, según veterinario, ¿no? Porque claro, pero yo no los dejo que se mueran, si tiene cura pues se les cura, ¿no? Tienen su comida, su agua y toda la limpieza que podemos, o sea que se cuida del animal, vivimos para el animal, no vivimos del animal, a ver si me entiende, vivimos para ellos, que llevamos 25 años ya con ellos, ¿no? Nos salvó la vida un perro y ya pues estamos pagando la factura, como sea. ¿Cómo has dicho que ya salvó la vida un perro? Bueno, pues entonces teníamos un piso ahí en Lopediollos, bueno, dos pisos, entonces acabamos de terminar nuestra carrera artística y terminamos en Roma, en el Rupet Artea de Roma, que es un circo también, había sido un circo como el romano, ¿no? Y ya pues cogimos aquí, entonces dinero, teníamos joyas, teníamos todo, y cogimos el piso aquí en Lopediollos, fantástico, ¿no?, lo que teníamos, pues, y allí pues mi marido, como calentábamos la leche por la noche y eso, ¿no?, antes de acostarnos, pues entonces tenía a mi mamá en paz, canse y una sobrina que he criado también, bueno, total que se dejó la llave encendida del gas. Ya me habíamos recogido un perro en venidor y, bueno, pues a las cuatro de la mañana lo cogió del pijama mi marido sacándolo, que estábamos envueltos en gas, llamamos a la casa de socorro al médico, y nos dijo, pues si no es por el perro, claro, amanecen ustedes fritos, porque nos pillaban todo el sueño, ¿me entiendes?, pero tenemos muchos amigos que deben la vida al perro, o sea, no solamente son los perros de raza, porque este perro que nos salvó a nosotros era un perro cruzado. A pesar de los esfuerzos, cuentan tan solo con 50.000 pesetas al año de subvención, algo que les ha obligado a iniciar una campaña. Nosotros pedimos, estamos haciendo una campaña ahora, y pedimos la castración o esterilización de todos los animales, de gatos y de perros, ¿verdad? Y que incluso tenemos ahí una carta para don Alberto Gallardón, que la tenemos ahí para mandar, de aquí de la Comunidad de Madrid, que pedimos, bueno, pues para ver si sale esta ley, que hagan albergues, porque hay para todo, ¿verdad?, pues que en vez de tantas cosas bonitas, que hagan un poco humanitario ya, de humanidad, porque estos son también, que sienten y padecen, como nosotros, tienen un alma también, porque si no tuvieran alma no amarían, ¿me entiende?, como aman, porque ellos dan todo lo que tienen, y el perro es el más amigo del hombre además, y además lo que están haciendo, ¿no?, perros policías, perros en todos los sentidos, ¿no?, de conducir a ciegos de todo, que son joyas los que vienen porque se ponen sus guantes, su mono y se ponen a limpiar y a lo que haga falta, chicas estupendas, ¿no?, de ministerios y todo, pero vamos, poco, pero bueno, si vienen un día a la semana o dos días, eso que tenemos, porque yo siempre he estado pagando una persona, pero ahora no puedo, un hombre me he tenido toda la vida, pero ha trabajado mi marido, tanto como el hombre, y yo igual, ¿sabe?, porque yo me he cortado de la fregona a los callos de las manos, y he sido una bailarina, porque he ido de bailarina con Vicente Escudero, he hecho películas, o sea que, pero bueno, ha sido un cambio de vida, pero como ha sido por amor, ahora no tenemos nada, porque luego hemos gastado todos nuestros sudores en los animales, pero contentos, yo creo que todo lo que se hace en la vida, ¿verdad?, por amor, el trabajo, todo, pues ya tendrá su fruto cuando sea, ¿no? Pero gracias a la ayuda desinteresada de personas anónimas, por ejemplo de nuestra localidad, que han donado más de mil kilos de arroz o prestan sus servicios como veterinario, el paraíso es para muchos de estos perros eso mismo, su verdadero hogar.